¡Vamos! ¡Vamos! Estás diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como a pasar ninguna lista. Tú nos conoces. ¿Tú podrías decir que ha sido una equivocación? Una equivocación lo cometió en él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no? Prometerme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente niño Hasta para no haberte quitado la vida He sido valiente Lo he hecho Hormigonado, fontanería ¿Sois vosotros dos? De todo Siempre tienes a alguien encima Hay que recuperar el tiempo Andando Prefiero trabajar por mi cuenta Y ser mi propio jefe Dejemos algunas cosas claras desde el principio ¿Vale? Hola, Rosy Levanta Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase Si no se mueve le pondré una multa Rosy Me descojono No trabajas para nosotros Trabajas con nosotros El contrato es de cero horas Me pagan por las visitas Corre, escanealo ¡Lo conseguimos! Esto decide quién vive y quién muere ¿Puede coger el paquete del señor Campbell? No, paso No me pagan si no lo entrego Nunca pensé que sería tan difícil Cierto, nadie se mete con mi familia Gracias por un día genial En España hay aproximadamente 928.305 personas con el apellido Rodríguez El tercer apellido más frecuente Pero esto que os quiero contar no va de mí Va de lo equivocado que estaba yo pensando que mi familia rozaba lo patético por ser tan común ¡Vamos, nunca! ¡No te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gami! ¡Desaparece! ¡Oh! ¡Guau! Buenas noches, Rodrigo Buenas noches Buenas noches ¿Qué está pasando en la nevera del trastero? Es ahora una puerta cósmica a otra dimensión Y mi abuelo Y esto es mucho más importante Era de otro planeta Este octubre una aventura disparatada Lo que le sucedió a su marido Un accidente Frederick se despertó ciego El que necesito es un papel verde Es una hoja verde Huele a que eso ¿Por qué acaso no ha perdido el apetito? Está obsesionado con la comida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero ¿Qué es? ¿Qué es? Son unos maltesers Deme los maltesers ¿Qué es eso? Yo quiero uno ¿Qué es eso? Es mi revista Grazia, papá No se come Vaya mierda Estoy soñando Mira, le estoy a mí ¿Soy sofocante? ¿Y yo qué sé? ¿No lo sabes? Fabrice, llevamos 20 años viviendo juntos Si no tienes una pequeña niña No ha herido los sentimientos de alguien Lo siento Lo que os quería decir es que Sin vosotros Te quiero Sin los niños Nunca lo habríamos conseguido Ya lo hago yo, ¿eh? Lo hago yo Ya, ya, ya Venga, que te aviso ¿Ahora? Ya te he dicho que te aviso Está bien, Janou Cuando quieras ¡Ahora! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¿Por qué te hice eso? ¡Carpuño! ¡Somos unos capullos! La música en nuestra familia es más que música Es más que violín Es sobrevivir, ¿no? Es la vida He nacido en Líbano Pero soy de origen armenio En el primer genocidio del siglo pasado En el año 1915 Murieron más de un millón y medio de armenios Incluidos mis abuelos Y hoy día estoy completamente olvidado El padre decidió por mí Y sabía que a mí No solo me salvaría Pero me haría feliz Y tenía razón No solo me salvaría ер ¡Suscríbete al canal! Gracias, señor. ¡Suscríbete al canal! Esta es muy duro, Ratna. Da igual lo que sienta. Siempre seré su sirvienta. Ponte en su lugar. Si de verdad la amas, déjala en paz. Señor. Por favor, no me llames, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!